Tal vez... Ah, sí. Me había nacido. ¿Quién la conoce aquí? Si aquí vivía un señor que le decían... Aquí vivía un señor que le decían chilete que por eso le pusieron a la poza, aquella de allá, de los chiletes. Ah, ¿qué pasó? Hola amigo. Hola amigo. Sí, claro, claro. ¿Cómo viene hoy? Buena actitud. Así me llega. Una pregunta, don Pei. Yo he visto que esa poza la han registrado como poza de chilete. ¿Qué es chilete? No, chilete le han puesto. Chilete le han puesto, pero es chilete. Chilete. Porque allí vivió el señor ese que le dió. Él se llamaba Julio. En el tiempo que vivía gente así, porque ahí no tiene la sede de Ermer, el chilete le han puesto. Chilete. Aparece en Google. La poza de chilete. Metase ahí para ver si hay alguna foto. ¿Y quién ha registrado? Nadie. Chilete. Se llama la poza de chilete. Chilete o chilete. ¿Se puede registrar usted? ¿Se puede registrar usted? Porque allí le decían, al señor decía Julio chilete. ¿Qué chilguete es chilguete? Sepa la guayaba. Y una gran piedrona. ¿Viejo y qué chilguete? Un apellido. Chil... Chil... Chiluete. 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 UL. Chiluete. Ah, usted la está registrando, viejo. Vamos a ver si se posa en inglés, po. Posa. Río. Vaya, los bilingües. Los bilingües. Posa el... Posa el... Posa el... Posa. Posa el... Posa el... No se diga de inglés técnico, no se diga de inglés haye... Posa el... Posa el... Posa el... Posa el... Posa el río. Posa el río. Posa el... Posa el río. Yo soy inglés técnico y profesional, no hay inglés incho. ¿Ok? Jajaja... Ingles de campo. Ah, vos sabéis inglés de campo. Para decirle que no se si posa va con Z o con S... Posa. Z va. Posa. 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 y como aquí son los nombres raros y palabras raras river pool se dice pero pool es piscina pero estamos ayudando jenny que no te mareas vamos a grabar un día de esto yo tengo una a mi me dan ganas de subirme a la punta pero los malos están bien podrios están bien cantados como no no pero se aguantan de verdad vamos a ver el palo tiene aguante este es muy pequeño masasones ya no vuelvo a comer un jocote ya no este cayo uno este cayo uno pero esta muy chiquito yo caro la mordida este pelo va trabado aquí y me dice la Wendy de quien es tengo que estudiar no 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 cuento tiempo tres meses o cuatro aquí y esto no veo que te pase viejo mire mire no 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 yo como estoy que le pongan para que crezca el pelo mi amigo me lo va a hacer gratis yo le iba a decir de que me dijo que se lo iba a cortar mas cuto piensas mas cuto cortito a ver es que se quiere rapar una parte de pelo no yo yo lo que dije fue de que yo me quiero poner en excepciones para que no es mas burro fíjese que esta dicha nació como cuerpo de hombre por que vos decís genes de hombre no yo no le miro muy a un baronil no no lo que si mira que ya va engordando la chica pero pero sabes que no estaba yo si no mire sabe que no estaba yo que esta dicha bien ablantina y todo va pero cuando cuando nos ponemos así como agarrarla y tocarle y tocarle el tema del pelo ahí se queda calladita es que no yo me quedo pensando y digo será que me dan a los pajas o si de verdad no 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 te lo digo yo yo te iba a decir algo que solo que te pusieras que te hiciera que te echaran lejillas y que te cambian la cara y que da verdad y una peluca el primo de llans y el cirujano plástico carísimo por cierto pero es cirujano es buen cirujano de la mano de la norma ya tenía pan del dedo me voy la carne de la nalga ni tenía carne en la nalga como le va a agarrar para qué no estoy hablando de cara con michael jackson y una cirugía de la cara necesito hacer lo mismo que hizo marco ya que es la única manera vivir en una es vivir en una burbuja en una burbuja toda la vida no creo pero tal vez como la como la de ella se mira como la que y como la que ahorita la voy a pasar visitando bajos no se quiera como la yendo con lejitos los sobrevivientes pero media vez meten el piñado no puede hacer nada la perra cerca no voy a aconsejar mal a tu prima por favor quienes fueron hasta ahorita solo vos y la andrea también motiva a hacer eso yo solo me corto el pelo pero ya va no ella me dijo que yo lo hiciera y yo le dije no le dije se te va a ver raro le dije no no era el cepillo que iba a hacer el escudo y va a hacer pues si pues si entonces vos un milagrito necesitas pero fea fea no esta una ayuda de un 80-90% es lo que necesitas nomas pero de ahí para allá te vas y si le ayuda con sus ahorros los ahorros de ella papi henry papi henry papi jr a lo otro y al otro no te agarre 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 agarraste de la cabeza del pelo del pelo del pelo ¡Gracias!